En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Escribíose más y más. Qué interesante la parte donde le preguntan los hijos de Cebedero. ¿Cómo se llaman los hijos de Cebedero? Juan, ¿y cuál es el otro? Santiago. Le están diciendo al Señor, de una forma ambiciosa, decirle Señor, yo quiero sentarme a un lado y al otro. A la izquierda o a la derecha, el Señor le dice, eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde solamente a mi Padre Celestial, o sea, a Dios. Hermanos, hay puestos que solamente están destinados y dados por Dios. Hay gente que dice, pero es que yo me merezco este lugar porque yo he sido una persona correcta, de grandes valores. Una persona que ha cumplido con los mandamientos, con los sacramentos. ¿Cómo no me merezco este lugar? Sí, podemos ser ambiciosos, si hay que ser buenos ambiciosos, pero ambiciosos de una forma espiritual. El mismo San Pablo de los Corintios nos dice, aspiren a los bienes espirituales. Ambiciona a los cariemas, ambicionen los dones, ambicionen las cosas más importantes que les va a alimentar, que les va a ayudar, que les va a hacer crecer a ustedes. No ambicionen ustedes cosas terrenales ni pasajeras, que eso queda, eso verdaderamente no permanece. Ambicionen las cosas que verdaderamente quedan con ustedes y que lo van a hacer fuertes en el Señor. Pedimos cosas, hermanos, que no funcionen dentro de la vida. Le pedimos a Dios, Señor, regalame una mejor casa. Señor, dame a los hijos que sean obedientes, los hijos que no atentaron a dar la correncia del Padre, metidos en Facebook y jugando a las maquilitas. Regalame a hijos verdaderamente buenos, Señor. Regalame a mi esposo que sea amoroso. Y en vez de decirlo que cuando debe se saca con una maquilita, Señor. Regalame a mi esposo que la lleve a Cristo, que le muestre verdaderamente caminos que valen la pena, que sean comprensivos. Un esposo, una esposa que se comunique con usted verdaderamente. Eso es lo que tenemos que pedirle a nosotros a Dios. Por eso, Él le dice, pero está recepado. Alguien me hacía caer en cuenta algo de muy bonito y es, miren, le dice, si usted quiere estar a mi lado, tiene que pasar por una prueba dura. Ya eso estaba destinado. ¿Para quién en el momento de la crucifixión? ¿Para quién? ¿Para quién, hermana? Los ladrones. Y eso yo le digo, imagínate, no era para ustedes, no era para los apóstoles. Porque los apóstoles dicen, bueno, ¿y por qué están ellos pidiendo? Porque el Señor les decía, el Señor les dijo, miren, la prueba que ustedes tienen que pasar, hermano, va a ser dura. Aquí no es que yo voy a entrar al reino de los ciegos, así de una forma muy fácil. No, me tienen que azotar, me tienen que escupir, me tienen que arrastrar y me van a poner una gran cruz de madera. Y además de eso, no era para ustedes, hijos de Zebedeo. Era para los ladrones, uno iba a estar a la izquierda y otro iba a estar a la derecha. Que duro esa parte, mis hermanos, hay gente de las Sagradas Escrituras con sufrimiento, con sangre, como lo experimentó Jesús. Todos tenemos que pasar por pruebas. ¿Quién de ustedes no va a pasar por una prueba? Por momentos duros, por una noticia desgarradora, por un diagnóstico de cáncer, de pronto por un hijo o una hija que ha caído, o un familiar. Y nos toca pasar para esa prueba porque son signos de purificación. La vida es una gente que dice, ay, pero miren, tan bueno esa señora, esa señora y esa familia que lo tienen todo, tienen dinero, tienen todo, hermanos. Lo pueden tener, pero no tienen la felicidad. O está muy lejos de Dios, y nosotros sí. Con nuestras obras, aunque sean sencillas, con nuestra fe, podemos llegar a Dios. ¿Qué le pide usted a Dios? ¿Qué buscas tú? Pregúntale al Señor. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo ando buscando la felicidad. Ando buscando la vida eterna. Ando buscando la comprensión. Ando buscando paz. Ando buscando salud. Pero, Señor, lo que más quiero encontrar, es encontrarte a ti. Así sea. Amén. Jogámonos de pie.